Otro día de rutina de control de vehículos. Estamos haciendo 10 puntos que son fijos dentro del partido. 6 son entradas y salidas del partido. Hay 4 que lo hacemos aleatorios dentro del partido para cuidar a los vecinos en sus traslados internos cuando no salen del partido. Bueno, lo que estamos haciendo claramente es controlando vehículos con sus permisos y personas con sus permisos porque ahora los permisos están ligados a un vehículo en particular. Eso es muy importante. En el caso de que sea transporte público, lo que hace un inspector o dos, suben y controlan los permisos que sean personal únicamente esencial el que viaja en el transporte público. El 2% de los controlados no tienen permiso. De ese 2%, el 57% son vecinos nuestros de Vicente López. Que en algunos casos no tienen el permiso, pero quizás tienen una factura de que fueron a comprar algo a la farmacia y eso es un permiso para nosotros porque es nuestro vecino, está comprando de cercanía, no tiene permiso, pero salió a hacer una compra. Y el 43% restante son de afuera del partido, que a estos le hacemos en un primer caso una advertencia, los enviamos de vuelta por donde venían, que regresen a sus domicilios y en una segunda reincidencia damos parte a policía y ellos se encargan de hacer las actas que corresponden. Muy amable, entiende que es para cuidarlos a ellos. Vemos un cumplimiento en los peatones del 100% de uso de barbijo y en los vehículos cuando hay más de una persona también. La segunda gran cosa a destacar es que ha bajado muchísimo el volumen de vehículos, muchísimo, en el caso nuestro casi hasta un 50%. Y el tercero es que el transporte público está cumpliendo a rajatabla, no trae ninguna persona parada y casi, casi no hemos bajado a nadie del transporte público excepto dos personas que las hemos multado y las hemos enviado a la casa. Esto es todos los días, las 24 horas, este control muy profundamente y ahí está la responsabilidad como ciudadano de cumplir para que realmente podamos superar esta pandemia.